Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por ver un video más Hoy vamos a preparar un rico salpicón ideal para esta temporada de calor Lo que vamos a hacer es comprar falda de res o carne para deshebrar que viene siendo lo mismo En inglés dice así Yo compré 3 libras con 59 onzas Pero yo no la voy a ocupar todo, nada más voy a ocupar la mitad, una libra y media Les voy a dejar la cantidad en kilos o en gramos en la descripción del video Lo que vamos a hacer es quitarle el gordito, los pellejitos Lo más que podamos Para que quede limpia la carne Ya que se los hayamos quitado Lo vamos a poner a cocinar en agua Nada más que se tape la carne completamente Le vamos a poner cebolla Le voy a poner la mitad de una cebolla Y le voy a poner 3 dientes de ajo Aquí ya tengo una cazuela con agua Nada más que se cubra Y le vamos a poner la cantidad de sal Que gusten Esto es al gusto Yo le voy a poner aproximadamente lo de una cucharadita o una cuchara Y la vamos a dejar que se cocine en la estufa Por casi una hora O hasta que veamos que ya esté suave Que ya se puede deshebrar la carne Ahorita les voy a mostrar como Si la ponen ustedes en una olla express También o olla de presión La van a dejar aproximadamente unos 20 minutos Después de que empiece a valvolear la olla Y le ponen también agua, cebolla y ajos Y también sal Miren, nada más le vamos a quitar la grasa aquí encima Ya cuando la estemos deshebrando La carne Le podemos quitar la que tenga por en medio Bueno, dejen termino Y ahorita les muestro Este, ya como queda la carne Terminé de quitarle lo más que pude de grasa No se preocupen si no le logran quitar todo Ya cuando esté cocinada Ya la vamos a poder limpiar mejor Ahora sí la vamos a poner aquí en agua Vean, nada más que se cubra Pueden hacerlo en dos trozos si quieren Si tienen una olla más pequeña Y ahora sí la tapamos Y la llevamos al juego A que se cocine Recuerden que Ustedes también pueden agregarle Una ramita de apio O hojitas de perejil Cilantro Lo que ustedes quieran Para darle más sabor a su caldo Ahorita que cuando comience a hervir La carne Va a soltar espuma Es la sangre, toxinas O sea, la vamos a quitar con una cucharita Para dejar limpio el caldo Y poderlo utilizar en algún otro guisado Ya la carne ya está cocida Ya se introduce fácilmente un tenedor Le vamos a apagar La vamos a sacar La vamos a poner en un recipiente A que se enfríe Ya que dejamos enfriar la carne No totalmente, solamente a temperatura ambiente No frío ni muy caliente Le vamos a quitar Ahora sí Lo que haya quedado de grasita Y el pellejito Para poderla desmenuzar Miren, aquí Nada más le jalan un poquito Esto Y aquí le estuve quitando Una capita Vamos a preparar Los ingredientes Que necesitamos también Vamos a rallar Tres zanahorias Aquí está la zanahoria Aquí la tenemos Vamos a sacar el jugo De una naranja Vean También aquí está Vamos a picar La mitad de una lechuga Aquí la tenemos también Ya está lavada Vamos a ocupar Dos jitomate bola O del jitomate roma El que ustedes quieran Vamos a ocupar dos Yo le saqué La semilla Y aquí lo tenemos El jugo de siete limones De estos pequeños Si tienen ustedes Limones grandes Van a ocupar Dos limones O la cantidad que ustedes quieran Aguacate Un ramito de cilantro Finamente picado Una cebolla En rebanaditas Pueden ocupar Cebolla morada también O ambas Queso fresco O queso panela Yo estoy ocupando Queso panela Lo vamos a hacer En pedacitos En cuadritos O también lo pueden desmoronar También vamos a ocupar Vinagre de manzana Aceite de oliva O de olivo Orégano Pozolero Yo le digo pozolero A este porque Tiene diferente aroma Este lo compro ya seco Y este lo compro En rama Es diferente Y tiene diferente aroma Pero ustedes ocupen El que encuentren Este es lo que le va a dar El sabor También vamos a ocupar Pimienta en polvo Sal Al gusto Vamos a poner aquí La cebolla En un trastecito Aparte Ustedes van a poner La cantidad Que ustedes quieran Le vamos a poner El jugo De una naranja La vamos a desplemar Esto es opcional Le voy a poner El jugo De los siete limones Pequeños O dos grandes Le vamos a poner También Vinagre de manzana Le voy a poner Lo de dos cucharadas De vinagre de manzana Y cuatro cucharadas De aceite de oliva Van dos Cuatro ¿Ok? También le vamos a poner Pimienta molida Y sal Al gusto Para mi Yo creo que está bien así Ahora Lo vamos a revolver Esto es solamente Para desplemar La cebolla Y también va a tener Muy buen sabor Yo lo hago También porque A mi no me gusta Mucho el sabor De la cebolla Así Cruda Entonces con esto Vamos a bajar Un poquito El sabor Y va a saber Más rica Y no la vamos A poder comer Si ustedes no quieren Hacer esto Hacen lo mismo Este Incorporan Todos los ingredientes Que les dije Menos la cebolla Menos la cebolla Pero si hacen esto Vamos a meter La cebolla Unos diez minutos Al refri Para darle tiempo A que Se despleme Pasaron diez minutos De que dejé La cebolla En el refri Ahora la vamos a poner Aquí en un traste La que vamos a ocupar Ya para Integrar Todos los ingredientes Vamos a incorporar También la carne Ya deshebrada Y todo esto Lo vamos a revolver Bien para que La carne Absorba El jugo De la naranja Limón Vinagre Y aceite Aquí también Le vamos a poner Un poquito De orégano Yo lo voy a poner Las manos Las tengo limpias Este poquito Y eso lo vamos a poner Así en polvo Ahí está Seguimos revolviendo Ustedes también pueden hacer El salpicón Con carne De pollo O atún Lo que ustedes quieran Recuerden que Las recetas Este que yo les Comparto Son como A mi me han gustado Y a veces Yo las hago De diferente manera No siempre Hago lo mismo Hay veces Que le pongo Menos cosas O le pongo Más cosas Porque a veces Uno no lo tiene todo Entonces miren Ya revolví aquí La carne Con la cebolla Ahora vamos a agregar El cilantro Todos estos ingredientes Son opcionales No necesitan Poner lo mismo Hay quienes Le van a poner Rábano Las hojas de rábano Porque tal vez No les gusta Algo de esto Vamos a ponerle Zanahoria Vamos a poner Vamos a poner También Jitomate Ahí está También le vamos A poner La lechuga Es una ensalada Pero Este Nosotros lo llamamos Salpicón Y normalmente Siempre se hace De carne de res Se come En frío Con tostadas Ustedes a las tostadas Le pueden poner También Frijoles Refritos Crema Mayonesa Lo que quieran E incluso Aquí le pueden Ustedes agregar Lo que son Chiles en vinagre También sabe Muy rico Pero eso ya es A gusto De cada quien Yo voy a hacer Unos chiles Aparte Les voy a dejar El link del video Con lo que lo voy a acompañar Vamos aquí a revolver bien Todo esto Me gustaría que Aquí en el video Abajo del video Dejen sus comentarios Cómo ustedes lo hacen Si lo han comido No lo han comido Yo sé que Salpicón Creo en guerrero Le llaman Carne de cebrada Con huevo Y creo con jitomate No estoy muy segura Pero sí Para saber Otras formas de hacer El salpicón Vamos a ponerle Un poquito de sal Al gusto Todo va a ser al gusto Ahorita Al último Lo voy a probar Que quede bien Un toque así De vinagre Con limón El jugo de naranja Yo se lo estoy agregando Para que El vinagre No esté tan Ácido Y pueden ocupar También vinagre blanco Si ustedes quieren Ok Ya que se haya incorporado Todo esto bien Lo vamos a dejar En el refri Una hora O media hora Para que se integre Todo O lo pueden hacer Desde un día antes Dejarlo toda la noche Y va a tomar Más sabor Dejen Termino de revolver Todo esto Y también Lo voy a probar Vamos a probar Una tirita de carne Le hace falta Más limón Y un poquito Más de vinagre Muy poquito No mucho Le vamos a poner Yo creo Que Dos cucharadas Más de vinagre Una Una cucharada Más de vinagre Y Otros Cuatro limones Pequeños Del jugo De cuatro limones Pequeños Más sal Ustedes lo tienen Que ir probando Y ya va a ser Al gusto De cada quien El sabor Que ustedes quieran Espero que se animen A hacerlo Es muy fácil De preparar Si ustedes Le ponen Cebolla morada Va a resaltar Más ese color Aquí Ya estoy terminando De exprimir Los limones Le puse Cinco más De esos pequeños Que les mostré Ahorita Y Lo seguimos Revolviendo Vamos a Poner También El queso También También Hasta le pueden Poner Pepino También Sabe Rico El queso Lo pueden Poner Desmoronado 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 Como se dirá Ok Luego Me corrigen Y Esto Nada más Lo voy a Poner Así Este No No Todo No No Está Abajo Nada más Que se Note Por Encima Ahí se Nota El jitomate Todo esto Vamos a Ponerle También El aguacate El aguacate Ustedes Lo pueden Poner Ya En este Momento Pero Como yo Lo voy a Dejar Que se Marine Todo Una media Hora Por lo Menos Ya Después Cuando lo saque Le voy a Poner Aguacate Y Ya Va a Estar Listo Para Comer Pero Si Ustedes No Van A Esperar Pueden Acomodar El aguacate Aquí Arriba O Bien Pueden Ponerlo En la Mesa Para Que Cada Quien Se Sirva Sus Tostadas O Como Ustedes Lo Vayan A A A Compañar Y Cada Quien Le Pone Al Gusto Después De Media Hora Ya Podemos Servir El Salpicón Yo Lo Voy A A A Compañar Con Unas Tostadas Fijoles O Mayonesa Yo Nada Más Le Voy A Agregar Este El Salpicón Voy A Poner Aquí Este En La Tostada La Cantidad Que Ustedes Quieran Recuerden Que Todos Tenemos Distintas Maneras De Hacerlo Y Pues Me Gustaría Saber Cómo Lo Preparan Ustedes Dejándolo En Sus Comentarios Y Así Podemos Aprender Más Yo Le Voy A Poner Aquí Una Rebanadita Jitomate Y Una Rebanadita De Aguacate También Le Voy A Poner Chiles Con Jugo De Limón La Receta Está En El Canal Está Muy Fácil De Hacer Y Está Muy Rica Y Así Esta La Podemos Degustar Es Así En Frío Para Este Tiempo De Calor O Simplemente Un Antojo Igual Recuerden Suscribirse Al Canal Es Gratis Esto Es Para Que Cuando Yo Subo Un Video Nuevo Le Llega Una Notificación A Su Correo De Que Hay Video Nuevo Y Así Pueden Estar Al Día También Regalenme Un Dedito Arriba Si 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 Gusto Compartan El Video Con Sus Amigos Y Eso Es Todo Por Hoy Espero Que Les Haya Gustado Se Animen A Prepararlo Es Muy Fácil De Hacer También Recuerden Que En Muchos Lugares Lo Conocen De Distinto Nombre Yo Soy Del DF Y Normalmente Al Salpicón Lo Conocemos Esta Preparación Como Salpicón Y Siempre Lleva Carne De Res Pero Tal Vez En Otros Estados O En Otros Países Lo Han Comido Y Tal Vez Es Diferente Y Con Diferente Nombre Por Eso En Sus Comentarios Nuevamente Les Repito Dejen Saber Cómo Lo Hacen Y Cómo Le Llaman Ahora Si Hasta Luego Bye T T T T T T T Gracias.